El presidente Luis Abinader acaba de postear en sus redes hace unas horas de cara a la filmación de este capítulo que inmediatamente cierren los actos del 16 de agosto. Esto comienza su periplo para la reforma constitucional de la cual él habló a principios de su primer mandato. De inmediato esto suscitó opiniones en todos los sentidos. Más reciente en la semanal al presidente se le preguntó sobre la situación de Danilo Medina de cara a esa reforma. Porque a simple vista esa reforma habilitaría nueva vez a Danilo Medina bajo el argumento de que la ley no opera en términos negativos hacia atrás para perjudicar a fulano, mengano, sotanejo en cuanto a sus derechos. Pero Julio Curi dijo aquí frente a mí que eso es una burda mentira y que cada presidente que se elige y agota los periodos constitucionalmente avalados queda preso de inmediato de la constitución por la cual se juramentó. Y que como conclusión se desprende que si usted agotó dos periodos y la constitución en la que usted llevó a cabo esos periodos termina por reformularse una reforma. Bueno, pues eso no significa que con la constitución reformada ya usted queda habilitado por dos nuevos periodos, sino de que simplemente a usted se le juzgó, a usted se le contabilizó los periodos de la constitución en la que usted se juramentó y listo. Se eligió, se va para su casa. Dijo Julio Curi que es abogado. Yo no sé de eso. Ahora, Julio Curi que es abogado planteó eso. Entonces, amén de el presidente cuando se le pregunta sobre la situación de Danilo, para sorpresa de todos, incluso mía, incluso mía, él dijo que él estaría de acuerdo con que se mantenga el transitorio que le prohíbe a Danilo Medina ser candidato presidencial nueva vez. Y me sorprendió porque nada más cómodo para el PRM que tener a Danilo Medina habilitado, que se convierta en candidato, a sabiéndose que un Danilo Medina candidato nunca va a pactar con Leónel Fernández, que es el potencial candidato de la fuerza del pueblo. Entonces, esa división de la oposición se mantiene solamente, o se garantiza más bien, si Danilo Medina es candidato presidencial. Ergo, al presidente le conviene que en su reforma constitucional, cuando él la pase, se plantee, se diga o se crea, que Danilo Medina, oigan bien, que Danilo Medina puede volver a aspirar. Eso obligaría también a los precandidatos del PRM a que tengan que estar constantemente pendientes a la voluntad de Luis Abinader. Porque sería Luis el único capaz de garantizar esa división que favorecería a quien termine siendo el candidato del partido oficialista. Porque le van a entregar en las manos un panorama de oposición dividida, que garantiza entonces, salvo una sorpresa totalmente inesperada, que esa persona que sea designada como candidato termine siendo presidente. Manteniendo así al PRM en el poder por cuatro años más. Pero bueno, dicho esto, vamos al tema. Danilo Medina no se esperaba eso. Todo este tiempo, en el entorno más inmediato de Danilo, con lo que se ha estado jugando y coqueteando es con precisamente esa reforma. Que el presidente haga esa reforma. Porque con esa reforma, por arte de magia, Danilo Medina quedaría habilitado. Y eso es exactamente lo que ellos quieren. Pero, ahora el presidente le da este fuetazo. Y ese fuetazo le echa a perder todos los planes a Danilo Medina. Incluso el plan de que Danilo sea el referente constante en el PLD. Porque aunque no lo dicen, ahí hay gente que obedece a los designios de Danilo Medina. Porque entienden precisamente que con esa reforma constitucional, él volverá a ser candidato. Y lo que están haciendo, de manera inteligente, sienten ellos, es adelantándose. Ganando puntos desde ahora. Aunque con Danilo nunca se sabe. Pero, esto es un fuetazo. Que Luis Abinader se despache diciendo que él favorecería ese transitorio para que Danilo no pueda volver. Créame, que el propio Danilo no esperaba eso. Y como él sabe que el PRM tiene esa mayoría en el gobierno. Es virtualmente imposible que Danilo Medina, con su cuerpo de congresistas, pueda echar la pelea. Me sorprende, reitero, que el presidente haya decidido jugársela en esa dirección. Ahora, a nivel personal, yo digo lo siguiente. ¿Qué es todo lo que él propone? El presidente Luis Abinader debería públicamente mostrar a toda la nación qué es todo lo que él quiere modificar. Porque, con toda seguridad, esa reforma no se va a limitar al tema en cuestión de garantizar la independencia del Ministerio Público. A mí no me gusta esa independencia. A mí no me gusta esa idea de que el presidente se desentienda totalmente del procurador. Y más adelante, en otro capítulo, explicaré por qué. Ahora, mientras tanto, no me queda más que decir que te suscribas, que actives la campana, que comentes, compartas, deslike. Empieza el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Porque las riquezas y el dinero de Luis Abinader están en paraísos fiscales. Él no paga impuestos. Están en paraísos fiscales. Yo no sé si lo de Jocho Vicente sea así. Que cualquier persona que tenga más de un millón de dólares en ahorros, opte por sacar ese dinero del país. ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué no confían? ¿Por qué no tienen confianza? No, no, pero espérate. ¿Por qué? Porque tú crees que lo sacan porque es factible. No, pero espérate. Es porque no tienen confianza. Porque aquí hay un, digamos, un populismo con el tema de tener dinero fuera. El tema de tener tu fortuna. En paraísos fiscales. Es diferente de tener dinero fuera. Tener dinero. Ponlo en una cuenta en Estados Unidos. A ver si tú lo vas a tener. A ver si no vas a pagar impuestos. En esos bancos. No, pero es que, ok, tú tener tu fortuna, Iván Silva, en esos denominados paraísos fiscales, eso es algo moralmente legítimo. Bueno, yo no lo tengo. Pero, pero escúchame. Eso es algo moralmente legítimo. A mí no me interesa. Pero no es ético. Dime. ¿Un es ético? ¿Un presidente que no paga impuestos? ¿Tú crees que es ético eso? Pero espérate, espérate, vamos para allá ahora, espérate. Escúchame a mí. Lo que te estoy planteando es, yo como individuo, la fortuna que yo he generado con un trabajo ético, sin maltratar a nadie, sin humillar a nadie, sin robar a nadie, solo sobre la base de mi trabajo. Lo moralmente válido es que yo ponga ese dinero lejos de la mano de cualquier pedazo de carne político que, pretendidamente legitimado por el Estado, tome mi dinero, mi trabajo y lo dilapide. Ahora bien, en el marco de un presidente que está imponiendo reformas fiscales, ahí sí es parido de lo que tú dices. Tú tienes que separarme las cosas. Porque yo al emprendedor le digo, no, 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 no. Trata de tener tu dinero, trata, si puedes, en paraísos fiscales. Entonces, para que estos pendejos, y tú que fuiste parte de ese circo, no, es que sea, mi dinero, mi trabajo, buen pedazo de carne. No, o sea, no. El individuo como tal, yo no he maltratado a nadie. Esta empresa, para yo producir ahora aquí y mantenerlo, tengo que grabar continuamente, a veces de 10 horas continuas, para hacer contenido, para que colocarlo en YouTube, que se coloque en comerciales y que deje para mantener esta empresa. Que tiene que dejarme, si o si, cerca de un millón mensual para que esto se mantenga. Y lo que genere a partir de ahí. Y tú me vas a decir a mí que yo mi dinero tengo que dárselo a esa cáfila, a esa oclocracia, a esa caquistocracia. No. Ahora, lo que tú dices, ahí sí es válido. En ese sentido. Bueno. Para mí no es ético. No, no. Presidente. Sí, ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo ahí. Yo te lo digo como individuo. El individuo que trabaja. El individuo como tal, sabiendo yo que el dinero... ¿Tú me estás hablando de corrupción? ¿Tú viniste aquí a denunciar corrupción? Me hablaste del privado. El más alto nivel. El más alto nivel. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo tú quieres que yo... No del ciudadano a pie, ¿no? Iván, ¿cómo tú quieres que yo dé mi dinero para eso? Te pregunto yo a ti. Séme honesto. Es muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Ahora, si mi dinero se va a usar para mantener al débil, al que no se puede sostener por sí mismo, al anciano, al méndigo, yo no tengo problema con eso. El detalle es que yo sé que mi dinero se lo están robando. Y entonces yo digo ahí, no, así no. Es de lo que estamos hablando. Sí, señor. Sí, señor. Completamente de acuerdo contigo. No hay garantías. Es un gobierno que no te garantiza absolutamente nada. Nosotros, el pueblo se siente muy decepcionado. Vuelvo y te repito, lo demostró en las elecciones pasadas. Ahora, oye esta pregunta que yo te voy a hacer. Tú te has convertido en un gran denunciante de los males de este gobierno. No, yo he actuado contra los males. No solamente he denunciado. Te puedo poner un ejemplo. No, no, adelante, adelante. Te puedo poner un ejemplo, no solamente que he hablado. Nosotros hicimos una denuncia con respecto. Te voy a poner un ejemplo, que es una denuncia que a mí me gustó mucho, porque siempre que hacía una denuncia, la acompañaba de una acción legal o de una acción política. Es decir, no era solamente hablar y decir las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, pagamos una de las gasolinas más caras del mundo. Gasolina de la República Dominicana. Y ese precio del galón de gasolina, pues tiene unos impuestos que son eminentemente inconstitucionales. Casi 90 pesos, tal vez un poco más de 90 pesos de los impuestos que nosotros pagamos en el galón de gasolina, son inconstitucionales. Nosotros preparamos ya en base a una demanda que se había depositado ante el Tribunal Constitucional. Nosotros, como amigos de la Corte y en una acción de aceleración del fallo, le pedimos al Tribunal Constitucional de que emitiera un fallo ante esa denuncia que se había hecho. Porque es a él que le compete. Es decir, si yo estoy diciendo que hay 90 pesos en el galón de combustible que son inconstitucionales, lo que todo el mundo me va a decir. Pero Iván, si tú dices que eso es así, ve y llevo al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional que diga si es verdad o no es verdad. Como ya habían pasado dos años, después que se depositó eso, nosotros pedimos, hacemos una aceleración del fallo y le pedimos a, bueno, don Milton estaba ahí. Eso fue hace como un año más o menos. Le pedimos que por favor que emita un fallo y que diga si es verdad o no es verdad, que son inconstitucionales a 90 pesos. No se atrevió, no contestó nada. Y ahora lo hicimos con el nuevo, con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Tocó verlo hoy, por cierto, sí. ¿Qué? Tocó verlo hoy, por cierto. Ah, tú hablaste con él hoy. No, 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 lo vi, lo vi en una actividad. Ah, en una actividad. Sí. Bueno, y tampoco, tampoco se atreven. Nosotros, por ejemplo. ¿Son o no inconstitucionales? Son inconstitucionales, ¿por qué? Porque tú no puedes coger en una mesa, es decir, tú y yo sentados en una mesa, de que ponle 10 pesos a fulanito y ponme 10 pesos a mí y ponle 15 pesos ahí al galón de gasolina para nosotros cubrir unos gatos de una qué sé yo qué que hay allí. Eso no se puede hacer. Eso tiene que pasar al Congreso. Nunca va a pasar al Congreso. Eso tiene que ir, pero lógico, eso tiene que ir al Senado de la República, eso tiene que ir a la Cámara del Diputado. Es decir, cuando tú vas a ponerle un impuesto a un bien, eso tiene que ir al Congreso para ser aprobado en el Congreso. Eso, ¿tú entiendes? Eso no se puede hacer así. Porque tú te imaginas que, como se ha hecho hasta ahora, al galón de gasolina se le ponen 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos en base a una resolución. ¿Por qué un grupo de gente se sentaron y porque a mí me conviene y a ti no? No, eso no puede ser. Por eso es que nosotros estamos pagando ahora mismo 300 pesos por el galón de gasolina y por eso es que nosotros pagamos la gasolina más cara de la bolita del mundo. Esa es una de las razones, porque hay más razones todavía por las cuales la famosa fórmula de Ito, que cuando Ito estaba en campaña, bueno, yo creí en la fórmula de Ito. Te voy a decir por qué creí en la fórmula de Ito. Cuando estábamos en campaña, después que no hicimos gobierno, pues Ito se olvidó de su fórmula. La fórmula se le desapareció de la mente. ¿Y por qué? Porque la gasolina nosotros tenemos que, nosotros la comercializamos aquí en República Dominicana, la comercializamos en pesos, ¿verdad? Entonces para nosotros comprarla en el exterior tenemos que cambiar esos pesos en dólares. Esa tasa de cambio para comprar el combustible, eso lo maneja un grupo. Lo cual, él le pone la tasa que le da la gana. Es decir, eso no se somete a licitación, vamos a ver quién no consigue una tasa más barata, fulanito, mengano, para comprar este mel, el combustible que se va a consumir en el país. Eso no se debe decir. Eso es un grupo que lo compra a la tasa que ellos pongan. Se va al mercado internacional con ese dinero, ¿verdad? Y ahí pues se hace un lobby, hay unas comisiones de compra, etcétera. Eso también lo hace el mismo grupo. Después que tú compras el combustible, tú lo montas en un barco. Lo montas en un barco. Y esa naviera y esos barcos también del mismo grupo. A esos barcos hay que ponerle un seguro, porque tú no puedes venir con todo ese combustible por el mar sin estar asegurado. El seguro también. La gente no sabe que hay piratería. Y hay gente que está dedicada a robar barcos y todo eso. A cambiar, sí, a cambiar el combustible. Después que tú vienes y lo traes aquí, tienes que almacenarlo, ¿verdad? Mételo en un almacén, también almacén en el mismo grupo. Y ha llegado al colmo este oligopolio, que ya hasta la distribución del combustible, pues también lo están haciendo los mismos grupos. Entonces, por eso es que cuando Ito llega al Ministerio de Industria y Comercio, la fórmula se le olvida porque él no tiene el coraje de enfrentar a esos grupos y ponerlos en su puesto, porque se supone que en cada uno de esos pasos debe someterse eso a un proceso de licitación y debe cogerse el que más le convenga al pueblo dominicano. Si nosotros quitamos los impuestos inconstitucionales y nosotros controlamos ese círculo de comercialización, de compra y almacenamiento y distribución en nuestro país del combustible, tuviéramos un combustible a un precio justo. Eso sin hablarte, Aneuri, que tú has visto por ahí en las redes sociales y en todos los lados, la calidad del combustible que estamos consumiendo también, el otanaje. Es decir, ya tú has visto muchísimas declaraciones, investigaciones de que te le ponen que tiene 97 de otanaje y en realidad no tiene eso. Es decir, eso sin contar eso, que tenemos un combustible también de muy mala calidad que se consume rapidísimo y que contamina muchísimo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!